En el trabajo conjunto con la Dirección de Cultura, la Dirección Municipal de Turismo y la específica de bodegueros, hemos organizado un evento para este viernes a las 18.30 en la Plaza Francia. Este evento va a ser el Cuarteto Municipal, encabezado por Bernardo Ríos, en la cual vamos a también hacer una promoción de nuestros vinos, nuestra industria. Estamos trabajando mucho en las bodegas en conjunto para poder mostrarle a los turistas y a quienes nos visitan todo lo que trabajamos los sanrafelinos en vitivinicultura, todas las cosas buenas que tenemos, nuestros grandes vinos, nuestras buenas bodegas, nuestra cultura familiar en la vitivinicultura, para que se lleven no solo el paisaje y los recuerdos de Turismo Aventura, sino también nuestros sabores, nuestros aromas. Bueno, nos parecía muy importante sumar un día, digamos, acá que tenga que ver con los vinos, con los espumantes, con nuestros paisajes y con nuestra música, con nuestro arte acá en San Rafael. Así que a la agenda ya tradicional de música clásica que se hace para esta Semana Santa, nos pareció importantísimo poder proponer algún espectáculo abierto en un lugar público, al aire libre, donde vamos a escuchar una música que va a ser acorde al día, digamos, con una propuesta muy tranquila. En esta ocasión vamos a tener artistas invitados dentro de la música folclórica, sumado a lo que es la orquesta musical en versión cuarteto. Este cuarteto está integrado por Bernardo Ríos, el director, Maxi Iñazú, Maciel Heredia y Gino Panelli en percusión. Así que bueno, están todos invitados este día viernes 14 a las 18.30, 19 horas, en el predio de Plaza Francia para poder disfrutar de nuestros vinos y de nuestra música acá en San Rafael.